Muy bien, pues empezamos. Empezamos hoy. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, delegada. Buenos días, Jerónimo. Esperanza de obtenerte con nosotros. Placer. Esta videoconferencia. Veréis por ahí que aparecen dos Jerónimos. Es por culpa de mi torpeza en las tecnologías. Tengo que utilizar dos dispositivos ahora mismo para poder estar conectado con vosotros. Mediante uno estoy escuchando y puedo hablar y el otro estoy bien. Pero bueno, no hacedle mucho caso nada más que a donde debéis. Gracias, delegada, por estas jornadas que creemos que son muy interesantes para el principal sector de nuestra provincia, como es el agro. La Cámara de Comercio de España vamos a presentar. Hoy lo que vamos a hacer es presentar unas ayudas que tenemos de CIS Cámaras y de INOCámaras, que se han juntado las dos ayudas para intentar llegarle directamente a todas las empresas pequeñas de nuestra provincia, que son las mayorías en el agro. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Lo que pretendemos es digitalizar las empresas. Es algo que llevamos luchando desde hace mucho tiempo. Por culpa de la dichosa pandemia que nos está asolando, que gracias a Dios parece ser que ya empezamos a ver la luga final del túnel, que ya empezamos a ver el fin y podamos volver a la normalidad, pues también vamos a intentar normalizarnos nosotros también desde la Cámara y empezar a hacer todo lo que tenemos previsto hasta ahora que por desgracia no habíamos podido realizar. Lo que queremos es ayudar a las empresas a digitalizarlas. Sabemos que hay muchísimas empresas en el agro pequeñas que tienen muchas dificultades por diferentes tipos de motivos, principalmente por su tamaño, por la dificultad que tienen al ser tan pequeñas de tener acceso a la digitalización que hoy en día ha avanzado y está avanzando a niveles insospechados. Por culpa de la pandemia también algo tendría que tener bueno, por culpa de la pandemia, esta digitalización en las empresas se ha disparado. Es necesaria más que nunca. Y nosotros desde aquí lo que queremos es ayudar, ayudar a esas empresas a que se puedan digitalizar. Algo tan importante. Y cuando hablamos de digitalizar no hablamos de cosas tan raras. Hablamos de tener la firma digital cada uno que maneje la suya, hablamos de saber cómo meterte en una página web, cómo vender a través de una página web, cómo poder comercializar, la cantidad de aplicaciones que hay ahora mismo que se pueden utilizar en los móviles para mejorar los cultivos, para la trazabilidad de los cultivos. Todas esas cosas se pueden hacer prácticamente ya de forma digital. algo que agiliza muchísimo ese proceso y que nos da mucha más competitividad a las empresas y mucha más agilidad. Las dos cosas son importantísimas para ser competitivos. Espero que todas las personas, y no quiero olvidarme también de todas las personas, que todas las empresas que están conectadas, interesándose mucho por esta ayuda. Y ahora va a ser el director general de la Cámara el que nos va a explicar un poquito cuáles son todo lo peculiar de estas ayudas y cómo se puede acceder a ellas. Nosotros intentamos desde la Cámara que estas ayudas cada vez sean más simples. Algo que nos reclaman los empresarios. No podemos complicar la vida a los empresarios para recibir ningún tipo de ayuda porque al final se quedan sin repartir. No podemos seguir generando burocracia. Y la Cámara de Comercio, lo que depende de nosotros, no queremos que esto sea así. Queremos que sean muy fáciles de conseguir y que todo el mundo pueda acceder a estas ayudas. Hablamos de ayudas de hasta 7.000 euros para todo el proceso de digitalización de las empresas. En este caso del agro, que es lo que nos reúne. Siempre, y tengo que decirlo públicamente porque es así, siempre hemos tenido una persona cómplice y una delegación como es la de Haranto, que siempre que hemos querido contar con ellas, siempre ha estado dispuesta en todos los sentidos. Anda, tú también tengo que darte las gracias por una cosa importantísima. En su momento tuvimos una reunión y te lo dije a ti personalmente y ahora lo hago público. El presidente de la Cámara y muchos empresarios de nuestra provincia no estamos acostumbrados, por desgracia, no estamos acostumbrados a que nos cumpla, en muchos sentidos. Vosotros en ese aspecto, tengo que darte las gracias a ti personalmente y a nuestra consejera, se lo transmites de mi parte, porque lo que estuvimos hablando, que era algo prioritario, como es el terciario en las aguas residuales, lo estáis cumpliendo, lo estáis llevando a rajatabla y de verdad que esto es mucho, muy de valorar. No podemos seguir vertiendo al mar, lo que siempre decimos, que ponemos un disco rayado, pero es la realidad. Y hemos encontrado unas personas que se han sensibilizado con este problema. Es un recurso hídrico que estábamos tirando al mar y que a colmo contaminábamos nuestras costas y que la inmensa mayoría de las depuradoras, como había hecho público recientemente, ayer mismo van a tener este sistema terciario y vamos a aprovechar por encima de 8 hectómetros, que de principio está muy bien. La meta, sabéis, es que todas las depuradoras tengan terciario y que nada vaya a los ríos ni al mar. Aquí tengo que darte la enhorabuena y las gracias. Sabes que cuando no es así, también digo lo contrario. Pero en este caso es justo que sea así y así lo hago. No quiero enrollarme mucho más. Yo creo que lo importante es que todos los empresarios que estáis conectados podáis escuchar con mucha atención cómo podéis conseguir esa ayuda. Ayuda a fondos perdidos de hasta el 70% de la inversión, que yo creo que son interesantísimas. Y os pido a todas las empresas, por favor, que acojáis este tipo de ayudas. Que no tengamos que devolver este tipo de ayudas a Europa, que es de donde nos viene casi siempre este tipo de ayudas. Que la aprovechéis y digitalicéis vuestras empresas, que nos va a dar mucha más competitividad y nos va a hacer mucho más productivos. Gracias, Arantxa, tienes la palabra. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y encantado de escucharte. Bueno, pues, muy buenos días a todas las personas más que presentes que se encuentran detrás de estas cámaras, ¿no? Porque, bueno, los sistemas de las nuevas tecnologías y esta pandemia pues nos han estado haciendo acostumbrarnos cada día más a este modo de poder relacionarlos. ¿Me escucháis, no? Perfecto. Entiendo que me escucháis. Perfecto. Como decía, nos estamos acostumbrando que sí que es verdad que a veces, bueno, pues resulta, bueno, pues a veces suele resultar más cómodo porque nos permite, bueno, pues evitar determinados desplazamientos. Y todo eso, la verdad es que la gente de Almería con respecto a determinadas reuniones que siempre se celebran continuamente en Sevilla, pues la hemos agradecido especialmente. Pero, bueno, es verdad que perdemos una parte muy importante de las relaciones humanas y sobre todo de los políticos, que sabéis que somos muy de estar en contacto con las personas y nos gusta estar muy en contacto con las personas. Y, bueno, pues esto es verdad que nos ha hecho perder ese contacto, pero, bueno, si Dios quiere, pues en pocos meses volveremos a Yasi, a una más que nueva normalidad, a una, espero que una normalidad más absoluta, aunque es verdad que vayamos cambiando poco a poco, bueno, con nuestras maneras de relacionarnos, cómo está cambiando, nuestra manera de reunirnos. Pero sí es verdad tener ese contacto al que estamos muy acostumbrados y muy especialmente en Andalucía, que somos así. Yo te quiero dar las gracias, presidente, a la Cámara de Comercio, por supuesto, a Almería, pero también, bueno, gracias por sus palabras. Creo que desde el primer día el compromiso de la consejería se está demostrando. Estamos trabajando muchísimo. Si no estamos demostrando más cosas es porque carecemos de los medios humanos prácticamente para poder seguir ejecutando obras y seguir avanzando en algo tan importante como es para la provincia de Almería, como es el agua. Creo que estamos en el año del agua y el año que viene lo será más. Y evidentemente, pues, entre todos esos recursos de desalación y de trasvase, pues evidentemente también hay un recurso fundamental, como muy bien han apuntado, que es el tema de la reutilización del agua depurada, que beneficia nuestras costas, que depuramos, que tenemos un compromiso porque tenemos un atraso importante de más de ocho años de intentar poner en marcha esas depuradoras declaradas de interés general, perdón, con la comunidad autónoma. Y evidentemente, allá donde haya un volumen suficiente de agua regenerada, nuestro compromiso es apuntalar un terciario para que puedan utilizarse, además, para el riego, para el riego y en muchos casos también por los propios ayuntamientos, para determinadas cuestiones, como puede ser el riego de jardín y demás, como está siendo utilizado ya en muchos municipios. Pero, bueno, hoy me ocupa un tema interesante al que yo le quiero dar la gracia a la Cámara de Comercio, bueno, pues, por la valorización de este webinar, pero también para dar a conocer esta ayuda sobre TIC Cámara e Innova Cámara. Yo no me resisto siempre que tengo alguna intervención a poner en valor y, sobre todo, daros unos cuantos datos de la agricultura de Almería para que sepamos de lo que estamos hablando, para que veamos el volumen de lo que tenemos, nos traemos entre todos los intermanos, porque es verdad que el presidente ha dicho que el sector agro es el más importante de nuestra provincia y así es. Es verdad que este microclima económico de la agricultura, bueno, pues, nos está permitiendo, de alguna forma, pues, ser provincia puntera e intentar, bueno, pues, sobrevivir también a esta dura pandemia que estamos viviendo. Los datos son así. Más de 32.140 hectáreas de hortícolas protegidos que se unen a más de 2.280 de hortícolas en el aire libre, producimos 4 millones de toneladas de fruta y hortalizas y un valor de comercialización de más de 3.500 millones de euros por campaña. Y, en cuanto a exportación, se portaron la pasada campaña 2.708.925 toneladas con un valor de más de 2.660 millones. Por lo tanto, estos datos ponen de manifiesto que Almería, sin duda, es el líder en el sector agroalimentario, no solo en Andalucía, sino en España y en buena parte de Europa. En el primer trimestre, pues, ya lo estamos viendo en los medios de comunicación. Exportaciones agroalimentarias de Andalucía, más de 3.500 millones, y de ellos, la provincia de Almería, un 36%, 1.280 millones de euros. Hemos incrementado un 4% más respecto al primer trimestre de 2020 y seguimos creciendo y abriendo mercados en Asia, en América y en África. La innovación, yo pienso que es la marca de nuestra tierra. Nuestro sector agroalimentario se caracteriza por tener empresas dotadas de alta tecnología desde la base productiva, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y nos encontramos con semilleros, empresas auxiliares de riego, empresas de semillas, fertilizantes, fauna auxiliar, control biológico, plástico, etcétera, etcétera. Y convencionamos productos con un seguimiento, un alto seguimiento de la trazabilidad, que también se ponía de manifiesto, algo que es fundamental, no solo por muchas cuestiones, pero principalmente por la cuestión de la calidad y la seguridad alimentaria, máquinas innovadoras para la clasificación, empaquetado, plataformas digitales, etcétera, etcétera, entre otras herramientas. Y un dato también muy interesante, y es que no podemos olvidar que nuestros invernaderos utilizan sistemas muy tecnificados y nuestros agricultores realizan una inversión mínima de 25 euros por metro cuadrado. Con lo cual, yo creo que ponemos a infiesto esa iniciativa por parte de nuestros agricultores de ser cada día un sector más tecnificado. Pero, aunque partimos de un alto grado de tecnología, nunca es suficiente y debemos seguir creciendo para que nuestras empresas productoras y comercializadoras alcancen la excelencia. Por eso, nosotros, a nuestras más de 200 empresas de fruta y hortaliza, en los últimos dos años hemos pagado más de 3 millones de euros en ayudas de industria para la transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Hemos sacado otra nueva convocatoria que se ha terminado el plazo del pasado 11 de enero y que ahora precisamente estamos en el plazo de empezar a resolver esa ayuda. Pero es verdad que nuestros fuertes son las OPCH, los fondos operativos, en donde Almería, sin duda alguna, pues la provincia que destina a la mejora, a la innovación, a la tecnificación, a la digitalización de las empresas, mucho dinero. Nosotros ayudamos fondos europeos y tenemos que hablar de más de 120 millones en estos dos últimos años. Por tanto, la apuesta de la consejería es clara y nuestra ayuda, desde luego, no se puede poner en duda. Desde la consejería y junto con las cámaras de comercio, que es el tema ya que nos ocupa, pues se busca impulsar al sector agroalimentario con mayor innovación, digitalización, esas empresas pequeñitas que hacía referencia al presidente, la internacionalización, objetivos que persigue precisamente el plan estratégico para la mejora de la competitividad del sector agro 2019-2022, que es un elemento clave para el desarrollo económico de Andalucía. Por eso este convenio, un convenio suscrito en colaboración, pues para la consejería y las cámaras de comercio, en donde se van a destinar algo más de dos millones de euros y se calcula que en torno a un millón de empresas del sector de la industria agroalimentaria pueden beneficiarse de esta colaboración público-privada. Por eso vamos a realizar dos programas que son los que hoy nos va a presentar Víctor y yo no quiero entrar mucho en ello porque nos va a detallar sumeramente, pero bueno, algo, ligeramente. Por un lado, el programa TIC Cámara, enfocado a mejorar la competitividad en PyME del sector agroindustrial, apoyando a PyME, autónomos y emprendedores en la transformación digital con un uso eficiente de las TIC. El desarrollo de TIC Cámaras se estructura en varias fases, una de asesoramiento sin coste a las empresas que realizarán los técnicos de las diferentes cámaras de comercio y otra ya en la que se implementarían los proyectos que han visto la luz en esta primera fase. A su vez, bueno, pues se van a realizar diferentes acciones de sensibilización sobre las TIC, jornadas, talleres online, foros, como punto de encuentro empresarial para el intercambio entre empresas del sector y entidades especializadas en TIC. Van a poder acceder a estas ayudas, digamos que alrededor de 70 empresas a nivel de Andalucía en cada fase de actuación. Y por su parte, el programa InnoCámara, que tiene como objetivo la incorporación de la innovación como herramienta competitiva en la estrategia de empresas y autónomos del sector agroindustrial, con el fin de fomentar la cultura de la innovación y la internacionalización del sector. Este programa también consta de dos fases, una de asesoramiento sin coste para las empresas, que será prefinanciada por las cámaras y cofinanciada por FEDES y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Soterible, y lo llevarán a cabo los técnicos de las cámaras. Y una segunda fase también, como en el primer programa, en donde se verá desarrollado un plan individual de soluciones innovadoras, que será también confinanciado con FEDES y la propia empresa. Un 70% FEDES, un 30% la empresa. Todo esto con un seguimiento de los técnicos de la cámara. Por último, pues vamos a realizar diferentes acciones de sensibilización sobre la innovación, con jornadas, talleres, etcétera, etcétera, que se financiarán en un 80% por las cámaras y un 20% por la consejería y también foros a nivel regional en formato online sobre temáticas de innovación en el sector agroindustrial. El objetivo es que lleguemos a un número de 130 empresas en cada fase de actuación y por eso digo que la colaboración público-privada con las cámaras de comercio es fundamental para poder llevar a cabo el desarrollo de este programa. Yo termino dándole la enhorabuena a un sector como el sector agro. Un sector que ha sido héroe en pandemia y que, bueno, como héroes que han sido, han permitido que Europa entera, Almería concretamente, tengan productos en sus frigoríficos y puedan consumir unos productos no de altísima calidad. Y a la Cámara, desde luego, por su inquietud, por seguir innovando. Es muy difícil, es verdad, que hacerlo en estas condiciones, pero nos estamos acostumbrando, nos estamos superando y yo quiero agradecer muy especialmente a la Cámara de Comercio para que nos ayude a que sigamos siendo lo que somos y que mejoremos. Y es que sigamos siendo punta de lanza y líderes no solo en Andalucía y en España, sino también en el resto del mundo. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, ahora le vamos a pasar la palabra a Víctor, Víctor Crubio, el director general de la Cámara, para que nos detalle un poquito más qué es lo que se necesita para poder acogerse a este tipo de ayudas. Víctor, cuando tú quieras, gracias. Gracias, presidente, gracias, delegada, aunque delegada casi ha dicho ya todo, pero yo voy a entrar en detalles, voy a entrar en detalles del programa para comentar tres puntos. Primero, ¿cómo funciona? Segundo, ¿quién puede ser beneficiario? Y tercero, ¿cómo se puede participar? Antes de empezar, deciros que son programas que venimos desarrollando en los últimos años, de hecho, y no cámaras en particular, lo empezamos en el 2008, es decir, que llevamos ya años haciendo este programa. la verdad es que en los últimos años todas las ayudas que hemos traído, sacar la convocatoria y a los dos días, vamos, prácticamente primer día, porque digo los dos, porque alguna vez se ha dado un poquito más, ya estaba cubierta, cubierta con un número de empresas exageradas para el número de indicadores que traíamos. Este año, con la oportunidad de colaborar con la Junta de Andalucía, nos ha permitido, y eso hay que agradecérselo a la Junta, distribuir este programa en dos convocatorias, una específica para el sector agroindustrial, que yo creo que es muy interesante para Almería, y la otra de carácter general de todas las empresas. Vuelvo a repetir, hasta este año todo era de carácter general, se podían presentar las empresas de cualquier sector que cumplieran con lo que es la convocatoria. Esto, al dividirlo, es el primer año, yo espero que en los próximos años podamos incluir muchos más indicadores que lo que ha dicho la delegada, que en vez de 130 puedan ser más, y que en Almería, pues lógicamente, en proporción con Andalucía, pues también toquemos a más, y que particularicemos y personalicemos este tipo de ayudas. Sin más, contaros un poco las tres preguntas que os decía, cómo funciona, quién puede ser beneficiario y cómo participar. Lo primero, deciros, que ya se había dicho, esta convocatoria, como decía, está para apoyar en gran parte a lo que es, llamamos ahora los procesos de transformación digital, aunque ya veréis también dentro dentro de cada programa, qué proyectos específicos son elegibles, ¿no? Pero, y vuelvo a repetir, también quiero constar que para cualquier empresa que lo solicite, si tiene dudas de algún proyecto sea elegible, que nos pregunte, después pasaremos información de los técnicos con sus direcciones de correo para que puedan preguntar en cualquier momento, decir, mira, esta es mi empresa, esto es lo que yo quiero o lo que preveo que quiero solicitar, encaja o no encaja. Nosotros le ayudaremos y le asesoraremos de una manera que entiendo por la experiencia que tenemos en estos programas quede muy acertada, ¿no? Bueno, pues deciros como para continuar con la presentación que gracias a la Junta pues hemos dividido estos programas en dos partes. Más, entrando de lleno un poco a cada programa, TIC Cámaras, su objetivo como aparece ahí es ayudar un poco a progresar en un nivel de digitalización de la empresa mejorando o generando posibilidades de mejora. Principalmente casi todas las actividades relacionadas o la tipología de gastos o proyectos elegibles de este programa están enfocadas a temas de tecnologías de la información y comunicación desde soluciones informáticas en la nube donde se pueden incluir aplicaciones de gestión de cobros de RPs de CRMs de producción con los clientes de gestión documental etcétera, etcétera. Hasta la línea por ejemplo de utilizar el comercio electrónico para posicionar los productos para venderlos o para acceder a mercados. Es decir, las posibilidades son múltiples y solamente hemos tratado de poner esta tipología de gastos en las líneas más importantes pero dentro de estas líneas hay que concretar cada proyecto para que pueda encajar bien. Continúo con otras líneas como es el marketing digital, es decir, cómo poder posicionarlo en internet, cómo hacer temas de SEM y de SEO, cómo poder hacer catálogos digitales, etcétera, etcétera. Como decíamos, las ayudas para las empresas son del 70% de hasta 7.000 euros. Si una empresa gasta más, pues solamente se le dará el 70% de los 7.000. Si gasta menos, pues será el 70% de lo que gaste. Por eso, por ahí, que la cuantía máxima de la ayuda es 4.900 porque la empresa primero debe de pagar y después con la justificación de las facturas nosotros lo elevamos y todo el proceso de justificación, auditoría, de llevarlo a los fondos, pues después con el tiempo que preveemos que puede tardar alrededor de un año, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero lo que no, lo que tenemos que tener claro es que te ayudas hasta que no se auditan y pasan por todos los niveles que son de auditoría interna del ministerio y después de los fondos europeos pues la ayuda no se recibe, ¿no? Es decir, que para eso ya sabéis que la empresa tiene que financiar. En este caso, quiero decirlo tanto para TIC Cámaras como para Hino Cámaras. Si alguna empresa por motivos particulares tiene problemas en la financiación de este tipo de gasto, que nos lo diga porque hemos hablado con varias entidades bancarias con la posibilidad de que lo estudien, analicen este tipo de financiación y nosotros con el convenio que se firma una vez que tiene adjudicada la ayuda lo que es la entidad bancaria podría analizar la posibilidad de ayudar con ese préstamo hasta que se pueda recibir la ayuda. Hemos hablado con varias entidades financieras para que todo se pueda. Por lo tanto, comunico que a las empresas que lo soliciten y que después sean beneficiarias de la ayuda y tengan problemas de financiación, que nos lo digan para ver si logramos a que estas entidades financieras pudieran ayudarle aportar este dinero. Esto es respecto a Tic Cámara, respecto a Inocámaras. Inocámaras es un programa que, como decía, este es de los primeros que empezaron, 2008-2009. Aquí lo que analizamos es un poco cómo la empresa debe de innovar, cómo podemos ayudar a que sea más competitiva en todos sus entornos, tanto en el entorno económico, en el entorno de mercado, en el entorno de diseño, desarrollo de productos, incluso hasta mejoras en su organización. Es decir, la cantidad o la tipología de gastos de proyectos son bastante más potentes y algunas, pero vuelvo a repetir, si alguna empresa entiende que necesita para desarrollar una serie de actividades, que nos lo pregunte antes y nosotros le diremos si encaja o no encaja dentro de esta tipología de gastos. Al igual que en cámaras y no cámaras, la ayuda es hasta 7.000, siempre el 70% de 7.000. Vos valientes si es más, se pagan hasta 7.000, si es menos, basta lo que se pague y se pueda justificar. Durante todo el proceso, tanto del proceso este de conceder la ayuda que le hemos puesto al principio, como en el inicial que es solicitar, ver el beneficiario, ayudar a hacer un diagnóstico asistido hasta al final, siempre estará acompañado de un técnico de la cámara. Ese técnico le ayudará primero, ahora hablaremos de las fases, en la fase de diagnóstico, pero también en esta fase de las ayudas, de cómo dirigir las ayudas, etcétera, etcétera. Como decíamos al principio, estos proyectos traen una participación del Fondo de FEDER, porque son programas de FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y la otra cofinanciación, la parte de cofinanciación, que no es de empresa, pues la aporta la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. ¿Quién son beneficiarios o quién puede ser beneficiario particularmente de estos programas dentro del sector agroindustrial? Porque esto es específico para el sector agroindustrial. Pues son pymes y autónomos que, por supuesto, pertenezcan, en el caso de Almería, tienen que pertenecer a la provincia de Almería. Si están en otras provincias o su sede está en otras provincias, pues deben de remitirse a su cámara, que seguramente también tiene este tipo de programas y si tienen una delegación aquí, pues que nos lo pregunten a ver si pueden encajar de esa solicitud. ¿Veis? Que nos lo pregunten porque no siempre hay que analizar bastante. En principio, tiene que estar dentro de nuestra demarcación. Deben de estar, como pongo ahí, dada de alta con fecha anterior esto, lo digo, para las empresas que sean nuevas y en el caso de la agroindustria, en estas secciones de tanto la agrupación del censo del IAI de la agrupación 41 y el 42 que ahora lo veremos. Lo que es el sector primario, sector primario, sector de la pesca, el cargo, están ajenos porque ya estos sectores primarios reciben de fondos europeos otro tipo de ayudas. También algunas destinadas a la innovación, otras destinadas también a la transformación digital, por lo tanto no encajan dentro de estas ayudas porque son específicas para este tipo de sectores y no en el sector primario. Entonces, los beneficiarios que no cumplan esto, si tienen dudas que nos llamen, pero si no cumplen esto, que piensen que esta convocatoria no está hecha para ellos. Como decía, en el caso del apartado de 41, pues estos son un poco los identificadores, es decir, los IAE y los censos dentro de la industria de productos alimenticios y bebidas, todos los que podían participar. En el caso también de la parte de 42, pues toda la industria de otros productos alimentarios. Por esto que os estoy contando, está dentro de la convocatoria y para acceder a este tipo de información está puesta en nuestra página web y además cuando alguien vaya a solicitarlo que va a tener que rellenar una serie de documentos que también están específicamente determinados ahí. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Es decir, ya hemos pasado de los que son beneficiarios, todos los que no cumplan esto, lógicamente, aunque se presente, pues tendremos que rechazarlos, se le informarán. ¿Cómo funciona? El problema se divide prácticamente en dos partes o dos fases. La primera fase se concluye con un diagnóstico asistido. En esta primera fase o previa a la fase de hacer el diagnóstico es la fase que estamos ahora, la fase donde hemos tenido que publicar a través de la base de datos nacional este tipo de convocatoria donde se informa a través de nuestra página web, donde hacemos información también y notificaciones a través de las redes sociales y de otro tipo de canales con la idea de que el empresario o la empresa que pueda ser beneficiaria y que le interese pues pueda ir preparando toda su documentación hasta el día que se abre la convocatoria. Entonces, una vez que se abre la convocatoria la fase que aparece es la siguiente. Nuestros técnicos a través de la sede recibimos todas las peticiones, analizamos todas las peticiones que se han hecho, vemos los que cumplen y los que no cumplen y en el caso de que si que haya mucha gente que se la haya solicitado o mucha empresa la haya solicitado pues al final la solicitud de participación pues entra en principio por lo menos en este año la primera que entra que cumple con las condiciones pues es la primera que estaría en la lista y así sucesivamente hasta completar todos los indicadores que tenemos. Una vez que termina se informa y todas las empresas que sean beneficiarias pasarían ya a la fase 1 que he puesto ahí de diagnóstico asistido. Aquí el técnico de la cámara se pondrá en contacto con las empresas analizará con las empresas dónde prevé o qué necesidad tiene pues apoyándose un poco en la tipología de los proyectos que tienen cada uno de los programas si es tic cámara o si es no cámaras hará un informe asistido indicando la situación de la empresa y dónde prevé que puede mejorar aplicando este tipo de proyectos y una vez que se termina y que sea valorado y que sea analizado con la empresa pues ya se pasaría a la fase 2 que de implantación es decir lo que se ha determinado durante el diagnóstico se pondría en marcha y se ejecutaría el proyecto o los proyectos que hayan sido identificados en el diagnóstico y que sean dentro de la tipología de gastos elegibles ¿no? para que se pudiera complementar esta fase 2 normalmente dura pues el tiempo en que se implanta en que la empresa puede una vez que esté implantada la solución con cualquier proveedor que ella entienda que le puede implantar este tipo de soluciones pues nos envíe la información de cómo se ha implantado las facturas etcétera etcétera nosotros ya con todo eso lo recogemos y una vez y a final de año lo que hacemos es concretar y terminar el programa para presentárselo a los auditores las siguientes fases son muy sencillas una vez que se ha terminado esto nosotros pasamos el auditor el auditor valida todo lo que se ha hecho tanto los diagnósticos como los proyectos con sus gastos elegibles que se han implantado y una vez que el auditor lo firme se pasa al ministerio y después el ministerio a los fondos europeos por eso decía que siendo sensatos a veces hay años que se ha tardado más de un año y otros se ha tardado menos entonces lo importante es que cuando antes se tenga terminado el proyecto antes podemos pasar la información a los auditores por eso es importante como decía para que el beneficiario pueda presentar o se editar se hace a través de la sede electrónica está la sede punto cámara punto es con una ya hemos no subdominio pero con una página específica para Almería donde se puede acceder y a través de aquí se sube toda la documentación que previamente se ha tenido que ir preparando hay algunos anexos que se pueden ya ir bajando y y cumplimentando ¿por qué? pues para que cuanto antes se solicite antes entres en la lista de participantes y antes tengas prioridades ¿no? entonces bueno aquí pongo que solo se consideran válidas pues entran a que la solicitud es que cumple las condiciones mínimas que también tiene que ir que los campos identificados como obligatorios dentro de la solicitud se rellenen si no no se pueden aceptar esto es así son normativas que vienen de los fondos europeos que los documentos obligatorios se adjunten dentro del formulario de solicitud por eso es importante que esos documentos obligatorios previamente ya estén cumplimentados por eso para las empresas que antes de que se abra la convocatoria no lo tengan tengan dificultades que nos llamen que les ayudamos porque a lo mejor tienen alguna alguna duda o alguna sospecha de no poder entender bien pues que no nos lo pregunten para que toda esta documentación que es obligatoria la tengan ya preparada y bueno pues una vez que se presenta como os decía ya entrar en el proceso de acreditación en este proceso de acreditación nosotros de cada solicitante pues analizamos todo todo lo que nos ha ido presentando dentro de esta documentación acreditativa pues declaración de responsable de ley de solicitante o de la persona jurídica o de representación tarjeta de identificación etcétera etcétera lo pongo aquí pero bueno que la convocatoria está como os decía cualquier duda que podéis tener es muy fácil hay dos personas o bueno tres personas que están al tanto de estos programas por un lado de TIC Cámara está Esther es una persona que tiene mucho conocimiento igual que Charu igual que Juani lleva muchos años sin duda alguna os asesorará perfectamente no me cabe duda y para irnos cámara pues está Charu y Juani aquí tenéis sus correos electrónicos y en el caso de que por lo que sea hubiera algún problema porque ya sabes que los correos muchas veces los enviamos y a veces pensamos que ha llegado y no ha llegado pues llamar a la cámara que automáticamente pasarán con ellas en el caso de que tengamos algún problema de correo yo creo que no lo habrá pero bueno si lo hubiera que sea así y bueno estamos abiertos es muy simple para las las empresas que hayan solicitado algunos de los programas de estos en años anteriores o de otros básicamente la metodología y los procedimientos que tenemos son siempre iguales tratamos que los programas que vienen con fondos europeos seguir este esquema ¿no? sobre todo los programas relacionados con la innovación y con la transformación digital donde son beneficiarios además son fondos europeos y siguen más o menos las mismas premisas tiene que cumplir todo que estén por supuesto en un acondicionante pues con la agencia tributaria con la asociación social eso es impreminable para poder recibir fondos europeos ¿no? si no sería sería vamos sería casi desde mi punto de vista difícil y no es por esta ayuda sino por todas las ayudas que vienen de fondos europeos pues la empresa tiene que estar sabemos que no es una situación adecuada con la situación del COVID para invertir por eso os sugería que los que tengan problemas de financiación que nos lo comenten a ver si podemos ayudarle un poco y convencer algunas entidades financieras que puedan ayudar a financiar yo creo que es importante o así nosotros se lo hemos hecho saber lo que pasa que tampoco sabemos cada entidad pues tiene su su estrategia ¿no? pero yo creo que que podemos ayudaros a solicitar este tipo de financiación hasta que os venga la ayuda ¿no? y poco más todos los que tengan alguna cosa que que preguntar que lo hagan a través del chat que podemos iniciar dentro del chat todo lo que sean las consultas dudas que podéis tener y si no la puedo contestar yo seguro que tanto Esther, Charo y Juani que están también ahí podrán contestar perfectamente porque seguramente ellos vamos lo conocen con mayor exactitud que yo inclusive pues posible que yo alguna cosa a lo mejor no lo haya dicho correctamente pero entiendo que sí ¿no? y nada más pues de paso hay una lista de votaciones pues intentar rellenar para ayudarnos un poco en las próximas jornadas que hagamos nos gustaría que alguna de estas jornadas también alguna vez pueda ser presencial o semipresencial vamos a intentar también hacerlo pero también os digo una cosa aunque nos parezca este método de los webinar o temas de videoconferencia con este entorno estamos llegando a muchas más empresas entendemos que de una manera más sencilla podéis acceder informaros y seguir trabajando si la hiciéramos presencial pues tendrías que venir perder tiempo asistir y la información que yo me voy a dar básicamente es la misma aunque sí es verdad que tenemos más en contacto bueno hemos perdido el contacto con la agilidad de que desde vuestros puestos de trabajo inclusive alguno que pueda estar viajando y con el móvil o estar en algún sitio con el móvil pueda acceder a esta jornada entonces doy paso a contestar todas las dudas que puedan surgir y nada más y espero que que la convocatoria que haya muchas empresas para que el año que viene pidamos más y que la junta nos ayude a pedir más indicadores para toda Andalucía y por supuesto para Almería si hay empresas que si nos hay muchos beneficiarios sin duda alguna el año que viene ampliaremos los indicadores y nada más empezamos pues buenos días a todos mi nombre es Terlozano de la Cámara de Comercio y como bien indicaba mi director bueno pues coordino todo el programa de TIS Cámara de acuerdo si os parece leo en primer lugar la consulta de Mariana que la hizo casi al principio de la charla me oís todos bien verdad en el chat Mariana efectivamente en este caso esta convocatoria en concreto es sectorial y como has visto bueno es para agroindustria o sea que tu actividad los gimnasios te recomendaría que te pusiese en contacto también con nosotros y estuviese atenta para otras subvenciones para TIS Cámara en 2020 en fin seguro que juntos podemos ver como ayudarte y como relanzar tu negocio ¿vale? luego nos preguntaba también si vamos a compartir la presentación si mi compañera Charo colgará tanto la grabación como la propia ponencia y la tendréis disponible en la web de la Cámara ¿de acuerdo? también nos preguntaba Rafael si la empresa ya tiene identificada la empresa tiene que tener identificado lo que quiere implementar porque como veis estamos encorsetados por dos vías en primer lugar por el IAE ¿vale? si no tenéis uno de los IAE que antes comentaba mi director la sección 41 y 42 del IAE pues tendremos que denegaros la solicitud o sea que lo primero que tenéis que chequear es que estáis dentro de ese epígrafe ¿de acuerdo? y el segundo paso importante que tenéis que analizar es ver los proyectos tipificados que tenemos tanto en TIC Cámaras como en INNO Cámara hay un documento dentro de la de la sede electrónica de Cámara de Almería y dentro de la web en el que podéis ver los proyectos que están tipificados fuera de esos proyectos no vamos a poder subvencionar nada con lo cual la empresa ya antes de solicitar TIC o INNO tiene que saber perfectamente que el proyecto que quiere implantar sería uno de los subvencionables porque si no pues tampoco tendría ningún ningún sentido ¿vale? y no sé si también te refieres Rafael a qué tiene que hacer con nosotros las dos fases obligatoriamente tenéis que hacer la fase 1 que es el diagnóstico y la fase 2 que ya sería la implementación del proyecto que necesitéis para eso hay unas excepciones muy concretas y es que tengáis ya un diagnóstico de digitalización similar al nuestro al que hacemos las cámaras de comercio o que en año justo el año pasado en 2020 realizaseis la fase 1 de TIC o de INNO siempre tened en el horizonte el tema del epígrafe del IAE ¿vale? aunque hayáis realizado la fase 1 de TIC o de INNO si no tenéis el epígrafe si no cumplís con el sector igualmente sería sería denegada ¿vale? Juan Antonio nos pregunta ¿cuándo se abre el plazo? pues la semana pasada lo publicamos todo como establece Fondo Europeo en la base de datos nacional de subvenciones está todo colgado y estamos a la espera de que el boletín de la provincia que como sabéis depende de la diputación provincial lo publique los habituales que tarden entre 12 y 13 días hábiles con lo cual pues nuestra previsión es que para la semana que viene principios de junio ¿vale? se convoque como decíamos saldrá todo en la sede electrónica de Cámara de Almería y se abrirá el plazo pues inmediatamente que se publique al día siguiente ¿vale? de la publicación en el boletín de la provincia Juan Antonio ¿qué presupuesto tiene la convocatoria? en TIS Cámaras tenemos presupuesto para 11 empresas y en INNO Cámaras Charo 15 ah perdona Juani vale para 15 pues en TIS Cámaras tenemos plaza presupuesto para 11 y en INNO para 15 ¿vale? Jorge nos pregunta buenos días ¿dónde podría encontrar la tipificación de los proyectos? en la web de la Cámara se han habilitado web dentro de nuestra de la página web de Cámara de Almería y ahí podéis ver la tipología de gastos de todas formas Jorge la tipología de gastos no cambia es la que habitualmente tenía TIC y es la que tenía INNO Cámara o sea que en ese aspecto da igual si veis cualquier convocatoria aunque sea antigua de TIC o de INNO en cuanto a la tipología de gastos va a ser la misma y es la que comentaba ante Víctor ¿vale? de cualquier forma cuando enviemos el enlace junto a la presentación y junto a la grabación de la jornada también nos pondremos los enlaces a las distintas convocatorias ahora mismo todavía no se puede consultar en la sede electrónica porque no ha sido publicada en el boletín una vez que publique el boletín automáticamente estará también colgada en la sede electrónica de la Cámara de Almería también perdonad un momentillo también es importante que si tenéis dudas sobre la elegibilidad del gasto que queréis ejecutar incluso antes de hacer la solicitud podéis hacernos la consulta a nosotros exacto sí mucho mejor para que evitéis bueno pues tener todo el trámite de solicitud mejor que lo veamos juntos o como está haciendo Miguel Ángel que nos pregunta ya si su IAE es uno de los elegibles pues claramente Miguel Ángel no porque no tiene un IAE ni 41 ni 42 vale también tenemos que tener mucho cuidado porque las convocatorias de los fondos con los que trabajamos las cámaras de comercio como ha dicho también antes Visto Visto lo ha recogido todo en su ponencia tenemos que excluir a las empresas que tengan alguna relación con el sector primario quiero decir si yo soy una empresa de fabricación de aceite que es muy habitual lo normal es que una de mis actividades va a ser un B01 o un B02 o sea que voy a tener también involucrada alguna actividad primaria del sector primario lo normal es que yo tenga mi olivo y además fabriqué mi aceite esa empresa tendría que ser denegada porque no nos permiten que admitamos en el eje de innovación que es donde está Antique e Inno a ninguna empresa que dentro de su alta de su alta de IAE uno de ellos sea alguno relacionado con el sector primario vale entonces nos tenemos que mover en una línea muy concreta en general en los ejes de innovación siempre lo hacemos así pero en este caso para esta convocatoria sectorial pues de agroindustria vamos a tener que afinar mucho más porque ya ya os lo digo que no nos lo permiten en todo el eje de internacional en otras subvenciones que tenemos desde Cámara de Almería sí que nos lo permiten porque entienden que la subvención se va a ejecutar y se va a desarrollar sobre la parte que no es agro pero en el eje de innovación no nos lo permiten con lo cual tendremos que revisarlo todo muy bien juntos y como bien decía Juani pues mejor que que nos llaméis que lo chequéis todo con nosotros antes de solicitar y que luego bueno tengamos que denegaros por estos motivos bueno nos lo ponen un poco complicado sobre todo en una provincia como Almería pero pero bueno así es como vienen establecidos los fondos y así es como se solicitaron en su momento a los fondos europeos ¿vale? no hay ninguna pregunta más no sé si Charo o Juani quieren apuntar algo más o solamente que esto ahora mismo pues se trata de una convocatoria sectorial pero sí que tenemos que decir que tanto los programas el programa TIS Cámaras con su convocatoria ordinaria y el programa Hino Cámaras son programas recurrentes que se abren año tras año o sea que prácticamente nos encontramos a mitad de año si hay alguna empresa que no puede entrar en esta convocatoria específica pues estamos convencidos de que podrá hacerlo en los años siguientes solamente ahora mismo tenemos un programa que está a punto de abrirse lo digo porque puede ser que alguno de los gastos que las empresas tengan como ha comentado al principio Mariana en el caso de un gimnasio todo lo que tenga que ver con el incremento de la sostenibilidad ambiental es un gasto elegible que entrará dentro de un nuevo programa que vamos a poner en marcha que se llama Sostenibilidad o sea que por favor que contacte con nosotros y veamos un poco pues qué tipo de gastos pudiesen ser elegibles para esta convocatoria o para convocatorias futuras y por mi parte nada más como comenta mi compañera Charo en el programa de sostenibilidad no es sectorial no serían los epígrafes de 41 y 42 aquí cabría muchísimos más muy bien pues yo creo que ha quedado todo muy claro muchísimas gracias yo creo que si no hay nada más por ahí ninguna duda por parte de nadie y si la hay ya habéis visto las caras que os van a atender además con qué agrado y sabiendo lo que dicen de lo que hablan en todo momento muchísimas gracias a todos los participantes en esta webinar en esta videoconferencia gracias a todas las personas de la cámara principalmente a Víctor que han estado presentes nuestro director general a Esther a Charo y a Juan y a todos los demás que están por ahí en otro tipo de programa ayudando para que todo tipo de ayuda que seamos capaces a captar de cualquier sitio que al final lleguen a las empresas que no hemos cometido he visto que el personal de la cámara está perfectamente cualificado para ayudaros en todo lo que necesitéis utilizarlos llamarlos preguntarles y seguro que os van a ayudar a resolver muchísimos problemas muchísimas gracias y nos veremos de nuevo gracias a vosotros a todo el personal de la cámara por lo bien que lo hacéis siempre que os lo ponéis que se lo ponéis a los empresarios algo importantísimo no podemos decir lo mismo de otra gente y lo dejamos ahí cada uno que piense lo que quiere muchísimas gracias un espazo y cuidaros bueno gracias pues muchas gracias un placer gracias un placer gracias hasta luego buenas tardes adiós